Yo, Rimey Underground, 2010, andar por casa, bombardo de zona cru, Nick's Take, volumen 2 Noticias malas típicas en calles crípticas y esquinas del vicio Afuera se respira fuego y en las viviendas el frío, billeteras llenas en corazones vacíos En mi cabeza hierven ideas como tener termo, no duermo y no voy a la cama porque al despertar estaré más enfermo El trabajo es escaso, un año de crisis y ante el desorden vial es preferible la bici en el sol Mayores se desahogan, ahogados de alcohol, el que no vende es adicto, viviendo al límite cada amanecer Comprando en cantinas el calor de mujer, el tiempo pasa y a estas alturas es difícil volver a voltear a la yergi Un pueblo con miedo y su gente indignada, la delincuencia organizada, todos saben donde está pero nadie hace nada Pues pisa bien y no resbales en barrio donde las personas se vuelven animales Yo, un maniaco y extrangulo con puertas, bucales y epístolas Malandros les quitan sus traumas y hablan con pistolas, niños arrebatan vidas en videoconsolas Yo, andar por casa, gente floja por ahí, felices comparsas, con venda en los ojos y en la boca mordazas Hoy pasa que mi esperanza se consumió con el café en la última taza No hay dinero pero tenemos el árbol navideño más grande del Guinness Y una pista de hielo donde te dan los patines, aumentan los precios y no sabemos los fines Rechazan eutanasia que los enfermos sufran y paguen notas en farmacia La adopción a niños por maricas causa gracia, no importa que les traumatice su infancia Yo, todo un pueblo me exilia, es andar por casa sin el calor de familia ¿Tienes el arma en tu mano? ¿A qué esperas? Dispara, no sé lo que el futuro me ampara No espero al mañana y no sé si un mañana me espere Espero despertar olvidando que existo Mi última novia terminó casada y quisiera no haberlo visto Yo, último con la rima que en tardes como esta desvisto En el rojo de holocausto y tempestad, tú venere a su majestad infausto Termino exhausto después de una primera etapa No me queda mucho, hoy soy dueño de mis sueños y de una sudadera que no tapa Malas mañas adhieren a mí como lapa, porto napal y no una flor en la solapa Mi nacionalismo depende de unos pompones de rafia El comandante, ¿usted es la mafia? ¿Se siente bien cuando de impunidad y seguridad habla? Perdió su dignidad y esa difícilmente se lava, le estoy sincero Deja libre al narco, pero arremete contra un grafitero Dice es maiguero, mi adres, México, Zumpango y los compadres El freestyle, los pagos y esquinas, donde la corrupción y las leyes son amantes Yo, busco la verdad con tapabocas, escálpelo y guantes Estoy en casa y casa, no es como antes Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!